lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de marzo josué capítulo 22 entonces josué llamó a los rubenitas a los gaditas y a la media tribu de manasés y les dijo vosotros habéis guardado todo lo que moisés siervo de jehová os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de jehová vuestro dios ahora pues que jehová vuestro dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido volved regresad a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posesiones que moisés siervo de jehová os dio al otro lado del jordán solamente que con diligencia cuideis de cumplir el mandamiento y la ley que moisés siervo de jehová os ordenó que améis a jehová vuestro dios y andéis en todos sus caminos que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma y bendiciéndolos josué los despidió y se fueron a sus tiendas también a la media tribu de manasés había dado a moisés posesión en bazán más a la otra mitad dio josué heredad entre sus hermanos a este lado del jordán al occidente y también a estos envió josué a sus tiendas después de haberlos bendecido y les habló diciendo volved a vuestras tiendas con grandes riquezas con mucho ganado con plata con oro y bronce y muchos vestidos compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos así los hijos de rubén y los hijos de gad a la media tribu de manasés se volvieron separándose de los hijos de israel desde silo que está en la tierra de canaán para ir a la tierra de galad a la tierra de sus posesiones de la cual se habían posesionado conforme al mandato de jehová por conducto de moisés y llegando a los límites del jordán que está en la tierra de canaán los hijos de rubén y los hijos de gad y la media tribu de manasés edificaron allí un altar junto al jordán un altar de grande apariencia y los hijos de israel oyeron decir que los hijos de rubén y los hijos de gad y la media tribu de manasés habían edificado un altar frente a la tierra de canaán en los límites del jordán del lado de los hijos de israel cuando oyeron esto los hijos de israel se juntó toda la congregación de los hijos de israel en silo para subir a pelear contra ellos y enviaron los hijos de israel a los hijos de rubén y a los hijos de gad y a la media tribu de manasés en tierra de galad a finés hijo del sacerdote leásar y a diez príncipes con él un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de israel cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de israel los cuales fueron a los hijos de rubén y a los hijos de gad y a la media tribu de manasés en la tierra de galad y les hablaron diciendo toda la congregación de jehová dice así qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el dios de israel para apartaros hoy de seguir a jehová edificando o saltar para ser rebeldes contra jehová no ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día por lo cual vino la mortandad en la congregación de jehová para que vosotros os apartéis hoy de seguir a jehová vosotros os reveláis hoy contra jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de israel si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda pasaos a la tierra de la posesión de jehová en la cual está el tabernáculo de jehová y tomad posesión entre nosotros pero no os rebeléis contra jehová ni os rebeléis contra nosotros edificando saltar además del altar de jehová nuestro dios no cometió a can hijo de ser a prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de israel y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad entonces los hijos de rubén y los hijos de gad y la media tribu de manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de israel jehová dios de los dioses jehová dios de los dioses él sabe y hace saber a israel si fue por rebelión o por prevaricación contra jehová no nos salves hoy si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz el mismo jehová nos lo demande lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con jehová dios de israel jehová ha puesto por lindero el jordán entre nosotros y vosotros o hijos de rubén e hijos de gad no tenéis vosotros parte en jehová y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a jehová por esto dijimos edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de jehová delante de él con nuestros holocaustos con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros vosotros no tenéis parte en jehová nosotros pues dijimos si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir entonces responderemos mirad el símil del altar de jehová el cual hicieron nuestros padres no para holocausto o sacrificios sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros nunca tal acontezca que nos revelemos contra jehová o que nos apartemos hoy de seguir a jehová edificando altar para holocaustos para ofrenda o para sacrificio además del altar de jehová nuestro dios que está delante de su tabernáculo oyendo fin es el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de israel que con él estaban las palabras que hablaron los hijos de rubén y los hijos de gad y los hijos de manasés les pareció bien todo ello y dijo fin es hijo del sacerdote leásar a los hijos de rubén a los hijos de gad y a los hijos de manasés hoy hemos entendido que jehová está entre nosotros pues que no habéis intentado esta traición contra jehová ahora habéis librado a los hijos de israel de la mano de jehová y fin es hijo del sacerdote leásar y los príncipes dejaron a los hijos de rubén y a los hijos de gad y regresaron de la tierra de galahad a la tierra de canaán a los hijos de israel a los cuales dieron la respuesta y el asunto pareció bien a los hijos de israel y bendijeron a dios los hijos de israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de rubén y los hijos de gad y los hijos de rubén y los hijos de gad pusieron por nombre al altar ed porque testimonio es entre nosotros que jehová es dios josué capítulo 23 aconteció muchos días después que jehová diera reposo a israel de todos sus enemigos alrededor que josué siendo ya viejo y avanzado en años llamó a todo israel a sus ancianos sus príncipes sus jueces y sus oficiales y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años y vosotros habéis visto todo lo que jehová vuestro dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque jehová vuestro dios es quien ha peleado por vosotros y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones así las destruidas como las que quedan desde el jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol y jehová vuestro dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como jehová vuestro dios ha dicho esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses ni los sirváis ni os inclinéis a ellos mas a jehová vuestro dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy pues ha arrojado jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro un varón de vosotros perseguirá a mil porque jehová vuestro dios es quien pelea por vosotros como él os dijo guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a jehová vuestro dios porque si os apartaréis y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertaréis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros sabed que jehová vuestro dios no arrojará más a esas naciones delante de vosotros sino que os serán por lazo por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que jehová vuestro dios os ha dado y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que jehová vuestro dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que jehová vuestro dios os había dicho también traerá jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que jehová vuestro dios os ha dado si traspasaréis el pacto de jehová vuestro dios que los ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos entonces la ira de jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado josué capítulo 24 reunió josué a todas las tribus de israel en siquem y llamó a los ancianos de israel sus príncipes sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de dios y dijo josué a todo el pueblo así dice jehová dios de israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto estaré padre de abraham y de nácor y servían a dioses extraños y yo tomé a vuestro padre abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de canal y aumenté su descendencia y le di isaac a isaac di jacob y esaú y esaú di el monte de seir para que lo poseyese pero jacob y sus hijos descendieron a egipto y yo envía a moisés y harón y haría egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué saqué a vuestros padres de egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería y cuando ellos clamaron a jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en egipto después estuvisteis muchos días en el desierto yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del jordán los cuales pelearon contra vosotros más yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros después se levantó balac hijo de sipor rey de los maobitas y peleó contra israel y envió a llamar a balaam hijo de beor para que os maldijese más yo no quise escuchar a balaam por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos pasasteis el jordán y vinisteis a jericó y los moradores de jericó pelearon contra vosotros los amorreos freseos cananeos eteos jergeseos ebeos y jebuseos y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos los cuales los arrojaron de delante de vosotros esto es a los dos reyes de los amorreos no con tu espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis ahora pues temed a jehová y servidle con integridad y en verdad y quitade entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en egipto y servid a jehová y si malos parece servir a jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a jehová entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a jehová para servir a otros dioses porque jehová nuestro dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a jehová porque él es nuestro dios entonces josué dijo al pueblo no podréis servir a jehová porque él es dios santo y dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados si dejareis a jehová y sirviereis a dioses ajenos él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien el pueblo entonces dijo josué no sino que a jehová serviremos y josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a jehová para servirle y ellos respondieron testigos somos quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a jehová dios de israel y el pueblo respondió a josué a jehová nuestro dios serviremos y a su voz obedeceremos entonces josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatus y leyes en sicán y escribió josué estas palabras en el libro de la ley de dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de jehová y dijo josué a todo el pueblo he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que jehová nos ha hablado será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro dios y envió josué al pueblo cada uno a su posesión después de estas cosas murió josué hijo de nun siervo de jehová siendo de 110 años y le sepultaron en su heredad en timnat será que está en el monte de fraín al norte del monte de gas y sirvió israel a jehová todo el tiempo de josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a josué y que sabían todas las obras que jehová había hecho por israel y enterraron en sicán los huesos de josé que los hijos de israel habían traído de egipto en la parte del campo que jacob compró de los hijos de jamor padre de sicán por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de josé también murió leházar hijo de harón y lo enterraron en el collado de fina es su hijo que le fue dado en el monte de efraín y Gracias por ver el video.